¿Cuántos libres hay acá? ¿Alguien está listo para celebrar al Señor con todo el corazón? Vamos con todo el gozo Todo el mundo canta Y toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey Y toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Toda la noche Y toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey Vamos con todo el gozo Y toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey Él es el rey De Israel Toda la noche Toda la noche Vamos todo el mundo arriba El Señor es el rey El Señor es mi luz Mi rey Mi rey El que me hace vibrar El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El creador de los cielos El Señor es mi rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos El Señor es mi rey El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos A ver, ¿cuántos aquí en esta mañana están listos para hacer una fiesta? ¿Cuántos aquí en esta mañana están agradecidos del Señor? Si hay de esa gente aquí, quiero que todo el mundo ahora celebre ¡Arriba! Mi Cristo no está muerto, está vivo Mi Cristo no está muerto, Él está vivo Mi Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Mi Cristo no está muerto, mi Cristo no está muerto Cristo no está muerto, lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Mi Cristo no está muerto, mi Cristo no está muerto ¡Cántalo! Que solo está muerto Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser ¿Dónde está tu grito de alegría? ¡Vamos todo el mundo celebrando! Hay muchas formas de alabrar su nombre De exaltarte Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora ¿Cómo lo hacemos? Remoliñando, remoliñando Celebraré a Jehová ¡Vamos! Remoliñando, remoliñando Me haré más mil Por causa de Jehová Me haré más mil Por causa de Jehová Me haré más mil Por causa de Jehová La, 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 la ¡Eh, eh, oh! ¡Onde celebramos, oh Señor! ¡Una vez más! La, 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 la... ¡Oh! La, 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 la... ¡Alguien lo celebra! Aleluya Con este mismo ánimo Quiero que le des el más fuerte de los aplausos Al Señor y recibimos en esta mañana A Sheila Romero Aleluya, vamos dáselo más fuerte Mañana de salvación, aleluya De nuevas fuerzas De nuevas misericordias, aleluya El Señor ha salido a nuestro encuentro en esta mañana Levanta tus manos al cielo y dile Padre Te amamos, te bendecimos Porque tú eres bueno Porque tú eres bueno Y para siempre es tu misericordia Tu bondad, tu favor, tu fidelidad De generación a generación Cuando puede levantar sus manos y decirle gracias Porque yo he visto tu fidelidad Señor Desde mi generación hasta mis futuras generaciones Yo he visto tu mano extendida Cubriéndonos Cubriéndonos, proveyéndonos Abrazándonos Enviando protección Aleluya Tú eres mi Jehová Shalom Tú eres mi Jehová Jireh Tú eres mi Jehová Nisi Oh mi Jehová Rafa Tú eres nuestro sanador Señor A ti levantamos Nuestras manos Nuestra voz Y corazón Y corazón Enamoración Enamoración Te entregamos Todo Todo Serión Has salido A nuestro encuentro Para bendecirnos Tú has salido A nuestro encuentro Para levantarnos Para avanzarnos Tú has salido A nuestro encuentro Para sanarnos Señor Tú has salido A nuestro encuentro Porque nos amas Si Señor Tú nos amas No hay explicación A tan grande Tan grande Tan grande Amor Cuando nos amas Nos amas Nos amas Nos amas Nos amas Nos amas Señor Ninguna piedra Podrá alcanzarnos Porque tu mano Tu mano Nos protege Nos cuidar Nos cuidar El ángel De Jehová Acaba alrededor De los que le temen Y nos defiende Y nos defiende No me defiendas Aquí está tu Padre Que pelea Que pelea Por mí Que se levanta Para evitar Que caigas Que la piedra Que la piedra Te alcance Él dice Yo soy tu Dios Yo soy tu Padre Tu buen pasor Mi amor Mi amor Es eterno Mi amor Es eterno Mi amor Es eterno Mi amor Invariable Inagotable Inagotable Es tu amor Hubo una mujer Tomada en pleno acto De adulterio Que de repente Todos los que estaban Allí presentes Querían comenzar A apedrearla Pero Jesús Comenzó a escribir En el piso Y declaró Él Y que esté libre De pecado Lance la primera Piedra Ninguno Pudo lanzarla Todos comenzaron A irse De aquel lugar Y Él le pregunta Dónde están Los que te querían Condenar Dónde están Los que te querían Apedrear Dónde están Y ella le dice Ninguno queda Señor Y Jesús le dice Vete y no peques más Porque ni yo Te condeno Y tú sabes Mientras meditaban Esta palabra Yo decía Gracias Señor Porque Jesús Era el único Que estaba libre De pecado Si Él hubiera querido Él le hubiera lanzado Una piedra Si Él hubiera querido Él la hubiera Condenado Si Él hubiera querido Él la hubiera señalado Si Él hubiera querido Él la hubiera criticado Pero como a Jesús No le interesaba eso Porque a Jesús Le interesaba más Su alma A Él le interesaba Más salvar Esa alma A Él le interesaba Más cuidar Que esa mujer No lo viera Como el que la señalaba No lo viera Como el que la criticaba Sino como el Redentor Que le decía Hay una oportunidad Nueva para ti Oye Hay un antes Y un después Cuando te encuentras Conmigo El Hijo de Dios Que cambia tu vida Que transforma Tu circunstancia Y el Señor Te dice En esta mañana Yo no estoy Para lanzarte piedra Yo no estoy Para condenarte Yo no estoy Para señalarte Por tu pasado A mí me interesa Que tú te levantes Que te levantes Que camines Porque Él te ama Si Él te ama Y te recibe Con los brazos abiertos Con los brazos abiertos Es nuestro Padre Nuestro Salvador Buen Pasor Amigo Ayudador Refugio Mi roca Y quien levanta Mi cabeza Tú mi gloria Señor Corre a sus brazos Sí Corre a su encuentro Corre a sus brazos Corre 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 A su encuentro Sí Porque es otra Oportunidad Para encontrarte Con tu amado Sí Es otra oportunidad Para rendirte En sus brazos Para disfrutar De su presencia De su gracia El sonido De tu voz En el viento En la lluvia Puedo escuchar En las olas De el mar En el ruido De el bosque Me doy cuenta Que eres real Que eres real Oh Sí Señor Dile conmigo Cada amanecer Cada amanecer Es una oportunidad De contemplar Tu gloria De disfrutar Tu gracia De brindarte Lo que tengo y soy De reírme De novinas Y derramar Perfume Y a tus pies Brindarte Mi adoración Increíble Es tu amor Vamos Vamos a darle Gracias por ese amor Ese amor Sufrido Sin explicación Tú me sorprendes Más y más Con las bendiciones Amores Y los detalles Que siempre me das ¿Cómo podría pagar? Si no tiene precio Amor es incalculable Dile conmigo Cada amanecer Es una oportunidad De contemplar Tu gloria De disfrutar De disfrutar Tu gracia De brindarte Lo que tengo y soy Seguirte De nudillas Y derramar Perfume Y a tus pies Brindarte Mi adoración Increíble Es tu amor Díselo Chile Yo me miré Para ti Por el resto De mis días Será tuya Mi vida Si declaralo Conmigo Yo y mi casa Serviremos A Jehová Hoy podemos Tener Otra oportunidad Iglesia De contemplar Tu gloria De brindarte Lo que tengo y soy Seguirte de roguillas Y derramar perfume Y a tus pies Y a tus pies Brindarte Mi adoración Increíble Es tu amor Si Señor Increíble Es tu amor Dáselo fuerte a Él Aleluya Estamos Alegres Gozosos de poder Estar otra mañana Acá con ustedes Agradecidos A la familia Pastoral Chaparro Por tenernos A bien Invitarnos Y ya hoy es Nuestro último día Pero agradecidos A esta tierra Preciosa Estoy enamorada De las colinas De las montañas Llenas así De nieve Que desde lejos Puedo ver Que tierra Bendecida Y hermosa Tienen Desen un fuerte Aplauso Y esta mañana Meditaba En la palabra Del Señor Y recordaba Que había Un soñador En las escrituras Que se llamaba José Y Génesis 39 Versículo 2 Nos dice Que Dios Estaba con José Y porque Dios Estaba con José Todo lo que José Hacía Era prosperado Pero recordaba Que José Había atravesado Momentos De gran dificultad En su vida Huérfano Desde su adolescencia De madre Traicionado Por sus hermanos Vendido Como esclavo Y luego De que pasa A ser el administrador En la casa De Potifar Lo acusan De algo Que él nunca hizo Y pasa a estar En la cárcel Muchos años Pero ese No era su final Y sabes Que me conmueve Y que nos debe De tomar a nosotros En esta mañana Que palabra Debemos de tomar Que nunca El temor Ni los fracasos Del pasado Pueden ocupar El lugar De los sueños Y de los planes De Dios En nuestras vidas José No se detuvo Siguió creyendo Que el plan De Dios Que le había mostrado Sus 17 años A través de aquel sueño Tarde que temprano Él lo vería Cumplido En su vida Aleluya Él le dijo A sus hermanos Ustedes pensaron Que me estaban Haciendo daño Pero Dios Lo transformó Todo 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 Para mi bien Así que no sé Con qué cosas Te hayas topado En tu pasado Con qué cosas Hayas tenido Que enfrentar O aún en el presente Pero no permitas Nunca Que el temor Que la traición Que los traumas Que las pérdidas Que hayas tenido En un pasado O aún en un presente Ocupen El plan de Dios El sueño de Dios Que hay sembrado Sobre tu vida Por eso en esta mañana Cantamos con todo Nuestro corazón Y con todas Nuestras fuerzas Que el sueño De Dios Ese destino Aleluya Se cumple Sobre nosotros Yo quiero Que te voltees A la persona Que está a tu lado Y le digas Se va a cumplir El sueño De Dios No importa El fracaso La traición La duda El temor La inseguridad Sus sueños Se cumplen Aleluya Vamos fuertes Esas palmas Todos sus sueños Si luchas Los podrás tocar Aunque vengan Tropiezos Lo dudes Lo puedes lograr Si es largo El camino Si sientes Que así Desmata Recuerda Tu meta Y tu sueño Podrás alcanzar Solo ten fe Levanta tus ojos Un día Lo vas a lograr Cuenta tus pasos Ya estás por llegar Siempre recuerda Que solo no estás Lo habrá Montaña tan alta Que no puedas Escalar Tú podrás Con Dios Caminar Él te da fuerzas Para conquistar Si sientes Que ya no puedes más Recuerda Él te ayudará Confía Confía Ya no dudes más Extiende tu mano Y en la tomada Créelo ¿Cuántos le dicen al Señor Póreme aquí? No hay nada Imposible Si crees Con Dios Vencerás Y cuando amanezcas Díselo a Él El sol En tu cara Verás No bajes Tus brazos Si caes Puedes Fracasar No mires Lo pasado Mira lo que hay Más allá Solo ten fe Levanta tus ojos Un día Lo vas a lograr Cuenta tus pasos Ya estás por llegar Siempre recuerda Que solo no estás No habrá Montaña tan alta Que no puedas Escargar Tú podrás Con Dios Caminar Él te da fuerzas Para conquistar Si sientes Es que Ya no puedes más Recuerda Él te ayudará Confía Ya no dures más Extiende tu mano Él la tomará Créelo Decídete a volar Nada te lo impedirá ¡Decláralo fuerte! Créelo Decídete a ganar La victoria Alcanzarás Oye iglesia Solo no estás Levanta tus manos Y declaralo conmigo En este día Que no puedas Escandar Créelo 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 Ya no dudaré Sí Porque yo Exciendo Mi mano Créelo Te serían Aleluya Dios te bendiga ¿Cuántos están alegres hoy? ¡Bien! Bueno, primero que nada Reconocer la gracia de Dios Sin ella no podríamos hacer nada De lo que acaban de ver Como un testimonio La segunda es decirle Que es tiempo de los hispanos No hay peor cosa Que Dios haya creado Personas de primera clase Y nos creamos de segunda Los latinos no somos De segunda clase Es más Los latinos son aquellos Que el Señor metió al horno Algunos se les pasó De cocimiento Otros les salieron crudos Pero los latinos salimos ahí Perfectos En el colorcito adecuado Dios vive en Chile también ¡Amén! ¡Muchas gracias a Dios! ¡Ah! Vive acá Ahora nada Nada de lo que Hemos logrado Se ha logrado Sin quitar De nuestras costumbres Pensamientos Y acciones La subjetividad Tenemos el problema Nosotros De querer Disfrazar de espiritualidad Por ejemplo La negligencia Disfrazamos de espiritualidad La subjetividad Por ejemplo Cuando yo te digo ¿Podrías recoger El papel que está en el piso? ¿Qué entiendes Por recoger? Tomar algo ¿Vamos a no? A ver ¿Qué entiendes Por beber? Lo que está haciendo Aquí el joven En segunda fila Con una botella de agua Eso es beber ¿Me estoy explicando? Ver ¿Qué entiendes Por ver? Amar ¿Qué entiendes Por amar? Amar Ese es un verbo Que tú no puedes Conjugar solo Tú me dices A mi pastor Lo amo No sé ¿Qué me estás diciendo? Yo le digo A mi esposa Te amo En verdad ¿Qué le estoy diciendo Al decirle te amo? Pues no sé O quizás yo sé Pero ella no sabe Porque usamos En ese verbo Amar Metemos de todo Y no sabemos ¿Qué estamos diciendo? Entonces viene una persona Y le da una tarjeta Romántica A la esposa En el día del cariño Y la amistad Te amo mucho Y un poema Y verdad Que se yo Pero no le pasa el gasto Pero la maltrata Durante el día Pero quiere sexo Durante la noche Entonces Cuando él dice Te amo Y a ella empieza A entender Esto está loco Ese te amo No me significa nada Porque ese verbo Amar Es un verbo Muy complicado Es muy complicado Por ejemplo Jesús A nadie le dijo Te amo Ya mueras en la sea De una vez Jesús amó Pero Jesús No se paró Un día Y decía Yo te amo Con el amor del Señor Y te amo mucho Los amo mucho ¿Verdad? Vengan a mí Todos los que necesiten Un abrazo Yo les voy a dar Un abrazo Y los amo Jesús no fue así Jesús amó Sin decir Te amo A nadie le dijo Te amo Jesús dijo Amense como yo Los he amado Pero él No le dijo a nadie Te amo Revise todas las escrituras Porque él vino A desafiar Un status quo Y una forma De vivir subjetiva Que la gente tenía Él fue a la cruz Y ni en la cruz Dijo los amo ¿Por qué? Porque nos estaba amando No necesita decirnos Te amo Nosotros no deberíamos Necesitar decir Te amo Si supiéramos De qué se trata Amar Anoche hablé un poco De eso Claro Las mujeres Ustedes tienen que decir Te amo Siete veces diarias No perdón Setenta Veces Siete Usted le tiene que decir Te amo Con palabras Con señas Whatsapp En el facebook En el twitter Todo el santo día Usted le dice a la mujer Te amo ahora Y en quince minutos Le pregunta ¿Me amas? ¿Me amas? Si te acabo de decir Que te amo Pero ya pasó Mucho tiempo Porque les gusta Escuchar Que les digan eso ¿No? Te amo El apóstol Pedro dijo Y para que Lo anoten Hombres casados Anoten eso Vivid con vuestras mujeres Sabiamente Pedro nunca dijo Entiendanlas Entiendanlas Porque eso sería Un Pan 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 Cuesta entenderlas Uno llega a la casa Encuentra a la mujer llorando Y uno le pregunta a la mujer ¿Qué te pasa? Y las mujeres contestan ¿Cómo quieren que las entendamos? ¿Cómo quieren que las entendamos? Y entonces le dice a la mujer ¿Te pasa algo, mi amor? No tengo nada Entonces usted sigue allá Para tomarse su mate Su café Y dice ¿A dónde vas? A tomar un café ¿No miras cómo estoy? Sí, pero te pregunté Me dijiste que no te pasaba nada Sí, risa y risa Y a nosotros nos hacen sufrir Va a quererlas entender todo el tiempo Se le aparece Dios a un hombre Santo y justo Y le dice ¿Qué tú quieres que te regale? Le dijo Pídeme lo que quieras Dijo Quiero construir un puente Entre Chile Y Europa No, eso está muy difícil Le dice Bueno, entonces ¿Qué otro deseo quieres? Bueno Que entienda mi mujer Que entienda mi mujer De cuántos carriles quieres el puente Le dijo Miren la subjetividad Como reina en nosotros Uh, los evangélicos son expertos En subjetividad Pero expertos La inventaron Si ustedes le contestaran Si ustedes le contestaran al Señor O sus hijos Le contestaran a ustedes Como ustedes le contestan al pastor Y al Señor Usted va en la mañana Día lunes Despierta al niño Le dice Hijo Es hora de ir al colegio Y el hijo le contesta Como suele contestar a usted Ay, yo no siento el Señor Que deba ir a estudiar hoy A mí no me ha hablado El Señor de eso Porque cuando usted El pastor le dice Hay que servir Yo no siento ese llamado A mí que me hable Dios primero Si no me habla No lo hago Imagínese a su hijo así Ya hiciste las tareas La escritura dice Que los muchos libros Son aflicción del espíritu Hasta un verso Le sacan a uno, ¿no? Así es la gente Nosotros los pastores Vivimos con una frustración Con las ovejas ¿Por qué? Porque somos gente Con autoridad Delegada por Dios Los demonios Nos hacen caso Yo le digo A un demonio Te vas ahora Fuera Y el demonio Y se va Enfermedad Sale de él Sale Le digo a un hermano ¿Se puede correr? Yo vine primero ¿Por qué me tengo que correr? Entonces uno le tiene que decir Al demonio Métete en esa señora Corre la tres Sal de ella Porque necesitamos Que alguien nos haga caso Hay que ver Cuando se quieren hacer novio Los espirituales Esos son los peores Se quieren hacer novio De la chica espiritual Y empiezan Empiezan con lenguas Terminan en la carne El Señor me muestra Que tú eres mi novia Ay a mí el Señor Me mostró lo mismo A los tres meses Miran otra chica Llegándome la novia Yo creo que el tiempo Nuestro ha terminado Dice el Señor Vive Jehová Que así es Dice la otra Bola de mañosos ¿Ah? Yo me recuerdo Que yo estaba Ahí en el teatro Habían dos días vacías Y entró Sonia Con su mejor amiga Yo la vi pasar Y dijo Uy así me la recetó El doctor Aquí hay dos lugares Vacíos Y se llegó A sentar a la par mía Y me dijo Va pero yo lo había visto Antes en el grupo De jóvenes Y me le acerqué Yo estaba estrenando Mi auto A los 20 años Mi primer carro Lo que necesitaba Era una chica Y si usted tiene carro Ahora necesita la chica ¿No? Para eso está El otro sillón a la par Para conquistar a alguien Si no fuera para eso Vendría con un solo sillón El auto Está el otro sillón ahí Entonces Vi a Sonia En el grupo de jóvenes Me le acerqué Me presenté Soy Cash Usted como se llama Sonia Me dijo Entonces yo para decir Bueno la llevo En Guatemala decimos Le damos jalón La llevamos Le damos un ride Le dije ¿Y por dónde vive? Muy lejos Me dijo Ay te lo pierdes chica Te lo pierdes Dije Entonces después Estaba yo en la reunión Del domingo Y entró Sonia Con su mejor amiga Y se fue a sentar A la par mía Que eran los únicos Dos lugares Entonces Sonia empieza Yo lo conozco a usted No es la única Le dije No es la única Pero Cuénteme Le puedo servir en algo Entonces me dice ¿Usted juega a voleibol? Si le dije Hoy juego a las cuatro ¿Le gusta? Si ¿Quiere ir a ver? De una vez De una vez Ahí no había que estar Ayunando Orando Ni nada Ya estaba La tierra prometida Estaba a la par Había que poseerla Yo le di siete vueltas Como Jericó Y pum Cayó entera El pastor No sé qué estaba Predicando el pastor Jorge López Ni me interesaba ¿Qué le interesa? No, ¿qué dice el pastor? Si uno tiene que ¡Ah! La tierra prometida Cuando vio el cheque De diezmo que hice Dijo ¡Oh! Yo quiero que usted Se case conmigo mejor A propósito Padres de familia Si tienen una hija ¿Sí? ¿Cuántos tienen hijas? Denle el mejor consejo Dígale Mi amor Jamás te cases Por interés al dinero Pero siempre enamorate De alguien que tenga algo ¿Sí o no? Vagos Ni verlos Para nada ¿Eso es sabio o no? Jamás por interés a la plata Pero procura enamorarte De alguien que haga algo Pues Sí Esa subjetividad Nos tiene Apresados Creemos que ser objetivo Es no ser espiritual Cuando ser objetivo Es ser espiritual Por ejemplo El libro de Proverbios Dice Dichos profundos Y siempre que alguien dice Que predicó algo profundo Nunca ha sido un proverbio El libro de Eclesiastes Dice que es el libro Del predicador Y es raro El predicador Que habla de Eclesiastes Entonces A lo que no entendemos Le llamamos profundo Y a lo que entendemos Le llamamos light Subjetivo Totalmente subjetivo En la universidad Hay reglas En el trabajo Hay reglas Pero si ponemos reglas En la iglesia Donde está el Espíritu de Dios Aquí hay libertad ¿Por qué no vas a decir Eso a la universidad? ¿Y por qué no decís Eso en el trabajo? ¿Por qué nosotros En el trabajo Entramos temprano Y en la iglesia Entramos tarde? ¿Por qué entramos temprano Al cine Y a la iglesia Entramos tarde? Subjetivos Ahora ¿Cómo hace Dios Para bendecir A una persona subjetiva? ¿Qué es el subjetivo? Cuando le dice El Señor A través del apóstol Le dice Cualquiera Dice Cualquiera Que es indeciso Es como la onda Del mar El de doblado ánimo Es como la onda Del mar Va y viene Uno no sabe Que quiere Dice Una persona Que es así No pretenda Recibir algo De parte de Dios Dice Es decir Nosotros no podemos decir Un día sí El otro día no Un día estamos Encendidos en el avivamiento El otro nos enfriamos No sé si me estoy explicando Un mes diezmamos Tres meses no No, no podemos nosotros Ser personas así Nosotros necesitamos ser Objetivos en lo que hacemos Miren lo que dice Lucas capítulo 17 Del 7 al 10 Dice así ¿Quién de vosotros Teniendo un siervo Que ara o apacienta Ganado al volver El del campo Luego le dice Pasa siéntate a la mesa No le dice Más bien Prepárame la cena Ciñete y sírveme Hasta que haya comido Y bebido Y después de esto Come y bebe tú Mira lo que está enseñando Jesús ¿Acaso da gracias Al siervo Porque hizo lo que Se le había mandado Pienso que no Así también vosotros Cuando hayas hecho Todo lo que os ha sido Ordenado Decid Decid No que te digan Siervos Inútiles somos Pues lo que debíamos Hacer Hicimos Esto es una enseñanza Por ejemplo Contraria a la enseñanza De mi mamá Mi mamá me decía Ya diste gracias Da gracias por todo Ya le dijiste gracias Yo aprendí a darle gracias A todo el mundo Y pedirle por favor A todo el mundo La servidumbre De nuestra casa Si mi hija O mi hijo le dice Me alcanza un vaso de agua Por favor Por favor ¿Cómo se dice? Perdón Por favor Se lo llevan ¿Cómo se dice? Gracias Viene Jesús Y dice Yo creo que si ustedes Ten un siervo No dicen gracias Entonces Jesús ¿Qué onda? ¿Lo educaron diferente o qué? Lo educaron de forma Objetiva Nosotros educamos De forma sentimental Emocional Viene Jesús Y dice Yo pienso que no Si alguien tiene un siervo Que apacienta Dice el ganado Y después regresa No le dice Siéntate y come Le dice no Primero me servís a mí Y después te puedes servir tú Y cuando hayas hecho Todo lo que te ordenaron Decid Siervos Inútiles Somos Jesús Lo que está diciendo Es de que si tú Tienes un buen siervo ¿Sí? Que te hace todo lo que ordenas Todavía es inútil Pero si le enseñas a hacer Más de lo que se le ordena Lo convertís en alguien útil En una empresa ¿Quién es el útil? ¿El que hace todo lo que le dicen? No Es el que hace más de lo que le dicen Porque al que hace más de lo que le dicen Es al que promueven de gerente Es al que le ofrecen acciones Es al que lo vuelven empresario Pero el que solo hace lo que le dice De 8 a 5 a la tarde A las 5 menos cuarto ¡Zua! Para afuera Eso no sirve para nada Ese es el próximo a ser despedido Es el primer candidato a despedirse La gente me pregunta a mí ¿Qué horario tiene su gente en su iglesia? No tenemos un horario Sabemos a qué horas entramos Nunca sabemos a qué horas vamos a salir Toda nuestra gente Toda nuestra organización Ha sido educada Para caminar la mía extra Incluyéndome a mí Todos Todos No nos preguntamos nunca A qué hora salimos ¿Quién es el que van a promover? Al que dice Yo le trabajo las dos horas extras Pero se las cobro O al que dice Yo le trabajo cuatro horas Y no se las cobro No se las cobro No, no se las cobro ¿Pero y por qué? Porque soy discípulo de Jesús Discípulo de Jesús Sí, él dice Que caminemos la mía extra Que cuando nos digan Ve una mía Llevemos dos Así que si usted Me contrató para ocho horas de trabajo Yo le voy a trabajar diez Las otras diez Ahí son mías Se las regalo Cuando estén en la directiva ¿A quién promovemos a gerentes? Aquel que trabaja Trabaja de más Trabaja más De lo que le pagamos Ah no El cristiano es el primero Que dice Aleluya Santo Horas extras Páguenmelas 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 Este silencio Me dice que estoy predicando Digan un yujo Digan amén Digan me duele Agáchese Que le caiga el diatral Haga algo ¿Qué hacemos? Hay tres clases de siervos Los siervos inútiles Que hacen lo que les piden Los siervos útiles Que hacen más De lo que les piden Y los siervos Que ni a inútiles llegan Los que no hacen Ni lo que les piden O sea Si yo no hago Ni lo que me piden Estoy peor que inútil Si hago lo que me piden Soy útil Y si hago más De lo que me piden Soy No Inútil Útil Agarran la onda Entonces son tres categorías Y en una de las tres Estamos todos O somos peor que inútiles O inútiles O útiles ¿De cuáles quieren ser? Veamos ¿Cómo se saca la subjetividad? David Primera de Samuel Diecisiete Diecisiete Dijo Isaías David Su hijo Toma ahora Para tus hermanos Un efa De este grano molido O tostado Y estos diez panes Y llévalo pronto Al campamento De tus hermanos Él tenía que llevar Grano tostado Una medida Y diez panes Y estos diez quesos De leche Los llevarás Al jefe De los mil Y mira si tus hermanos Están buenos Y toma prendas De ellos Y Saúl y ellos Y todos los de Israel Estaban en el valle De Elá Peleando contra los filisteos ¿Se recuerdan? Goliat Se levantó pues David De mañana Y dejando las ovejas Al cuidado De un guarda Se fue con su carga Como Isaí Le había mandado Y llegó al campamento Cuando el ejército Salía en orden de batalla Y daba el grito De combate ¿Se recuerdan? Llegó David Los hermanos le dijeron ¿Para qué viniste? A ver la batalla A ver la batalla ¿Cuál batalla? Si ni estaban peleando Él llega Y oye la voz De Goliat Que por cuarenta días Dos veces diarias Le decía al pueblo Que tenían que morir Mira el pueblo Le decía Si ustedes Ustedes escojan un paladín Nosotros los filisteos Tenemos uno Los ponemos a pelear El que venciere El otro pueblo Será esclavo de él Es decir Si vence Goliat Ustedes los de Israel Serán esclavos Si vence el de ustedes Nosotros los filisteos Seremos esclavos Cuarenta días Dos veces diarias Cuando el diablo Te repite mucho algo Es porque es mentira Y no pelearon Digo yo Pero y por qué No pelearon Desde cuándo El diablo pone Las reglas de la guerra Que tú peleas Las reglas Las tenés que poner tú Era muy fácil Yo no sé por qué Saúl no le dijo Exactamente A ver Vamos a marcar Una X aquí Para tu paladín aquí Cuando esté parado aquí Te mostramos el nuestro ¿Verdad? Tipo me diga Como tres metros Y los otros Eran como un millón De personas O más Yo le digo al ejército Tranquilos Cuando el tipo Se para ahí Le caemos todos encima Que paladín Ni que nada Aquí somos un ejército Somos un equipo Y entre todos Vamos a matar a ese gigante ¿Y dónde están Los demás que salgan? El tipo se paralizó De miedo Era fácil ganarles Pero la mente De Saúl Por el miedo Se entorpeció Llegó David El muchachito Dijo ¿Dónde está este? Te vamos a poner Esta armadura Yo ni sé usar Esa armadura Todos sus hermanos Eran soldados Él no Él peleaba con osos Y con leones Y dijo A ver dónde está Ese filisteo incircunciso Que ha desafiado Los escuadrones de Israel Ahorita lo vamos a partir En pedazos Y empezó la pelea De palabra contra palabra Y Goliat le decía Yo te voy a desmenuzar No le decía David Y yo te voy a volar la cabeza Si asustó Goliat Cuando vio que el joven No traía ni espada Traía una bolsita Con piedras Y una onda Y le dice entonces Goliat ¿Vienes a mí Como que yo fuera un perro? Yo pienso que David Pensó Ya te tengo Antes creías Que eras gigante Ahora te dice Creer que sos un perro Ahora te mato Y ustedes conocen La historia Lo mata Le arranca la cabeza Pero a él Pero a él Su papá No lo mandó No va a matar a Goliat Su papá Su papá lo mandó A dejar Quesos y panes Grano tostado Y que le trajera ¿Qué? La ropa De sus hermanos Entonces David regresa Déjeme ponerle salsa A los tacos Decimos nosotros Y regresa David ¿Verdad? Llega allá Las prendas Aquí está una Cada uno de los hermanos Todos están bien Ah gracias ¿Y ese bolso Que está ahí ¿Qué es? Nada David ¿Qué es eso Que tenés allá adentro? Nada papá Hombre Nada Ay miro sangre ¿Qué cargas allá adentro? Ay papá Es una cabeza Nada más O sea Ay Esa cabeza ¿Quién es de un tipo Que andaba ahí Molestando a Israel? Y se la bulé ¿Y te habló Dios Que la tenías Que quitar? Ah Ya es tarde Para que me hable No sé ni cómo Pegársela de regreso Si no había que arrancársela Ya es tarde ¿Qué es lo que te quiero decir David? Nunca se puso ¿Se la vuela o no señor? No me habló Dios El sentido común El sentido común Te dice que hay que quitársela No sé si me estoy explicando Y la gente En pro de ser espiritual Perdieron el sentido común Por eso muchos creen Que somos bobos Los creyentes Porque perdemos Todo el sentido común Para hacer las cosas Vuelvo al noviazgo Es que no me ha hablado El señor Pastor Usted puede orar Para ver si aquella chica Es la que Dios quiere para mí ¿Cómo puedo saber yo Qué chica quiere para vos? Hay más mujeres En el planeta Que hombres Hay siete por cada una Escoge una Escoge una ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? Aquella ¿Es cristiana? No Entonces no ¿Cuál? Porque la Biblia dice No te unías en yugo Es igual ¿A qué? Así me gusta Estudia No, no hace nada No es una vaga tampoco Seguí Ahí te faltan cinco Tienes que encontrar una Pero se ponen Hiper mega espiritualoides Ay santo Dios Siento el llamado No tienes que sentir nada Anda a trabajar Si sus hijos Les llegan a contestar Como les dije Como ustedes Le contestan al señor Tienen problemas En su familia A ver ¿Por qué no aceptas Que el hijo te diga Yo no siento El señor estudiar Pero te oye decir a ti Que tú no sientes Ir este domingo A la iglesia Él te oye decirlo En casa No, hoy no vamos a ir Yo no siento Yo siento que hoy Nos tenemos que quedar En casa Y tu hijo lo oye Y si tu hijo El martes te dice Yo siento que Hoy no voy al colegio ¿Por qué si lo mandas? No le aplicas La misma regla Al niño Que te la estás aplicando A ti Yuju Me recuerdo Que cuando yo Tuve mis hijos Yo viví mucho tiempo En la costa Donde hace mucho calor En Guatemala Entonces yo dormía Solo en ropa interior Perdón Yo solo calzoncillo Y a la cama Entonces cuando me casé Y tuve mi primer hijo Dije ¿Cómo hago con este? Ni modo que le voy a decir Que duermo así Tuve que aprender A usar pijama Ah que lío Usar pijama Y la pijama Se me volteaba para acá Que se me volteaba para ahí Y la jalaba para acá En la noche La jalaba para allá Ay Dios mío ¿Por qué? Porque cuando mi hijo Iba a dormir Le dije Ponete pijama Igual No hicieron caso Y se durmieron Solo en calzoncillo Pero no fue culpa mía No fue un ejemplo Que yo le di Regresé a la universidad Terminé mi carrera Me gradué en honores Para mirar a mis hijos A los ojos Y les Anda a estudiar Y si me dice Pero es que yo tengo llamado Yo también Y estudié A estudiar A estudiar A estudiar Que vayas a estudiar Me gradué Con honores Ya con dos hijos varones Y mi esposa embarazada De Ana Gabriela Estudia Trabajaba De 7 de la mañana A 5 de la tarde De 5 a 6 menos cuarto Leía la biblia Con un café A las 6 Entra a la universidad A las 9 salía Pasaba a cenar a la casa A las 11 Entraba a clases de finanzas A la 1 de la mañana Terminaba Y todavía tuve el tiempo De hacer una hija Express Pero lo hice Drive-thru Así Para llevar Y cuando estaba En la cena de honores Tenía a mi suegra A mi mamá A mi esposa Y a Ana Gabriela Dentro de la panza De mi mujer Y hablaba en lenguas Pasé embriagado Él se ofreció Pregunto ¿Qué promovió a David Para llegar a ser rey? ¿Cumplir lo que le ordenaron? ¿O hacer lo que nadie le pidió? Levanta las manos Y di conmigo No voy a esperar A que nadie me lo pida Amén Dale un aplauso Señor Génesis 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 22 22.13 Dice Entonces alzó Abraham Sus ojos Y miró Y aquí a sus espaldas Un carnero Trabado en un zarzal Por sus cuernos Y fue Abraham Y tomó el carnero Y lo ofreció En holocausto En lugar de su hijo ¿Se recuerdan? Dios ¿Qué le pidió a Abraham? A su hijo ¿Qué se llamaba? Ay Como lo saben de bien Dios Le pidió A Abraham Que sacrificara A Isaac Su hijo Pero Dios Le quita esa orden Y le dice Ya no lo hagas Sé que me amas No lo sacrifiques Y no lo sacrifica Entonces en el verso 14 Dice Y llamó a Abraham El nombre de aquel lugar Jehová Pro De Era Por tanto se dice Hoy en el monte de Jehová ¿Será qué? Provisto Y llamó el ángel de Jehová Abraham por segunda vez Desde el cielo Y dijo Por mí mismo he jurado Dice Jehová Que por cuanto has hecho Esto ¿Qué es esto? ¿Qué acababa de hacer? ¿Qué es esto? Por cuanto hiciste esto ¿Qué es esto? No Esto no es obediencia Esto ¿Qué hizo? No ¿Qué fue lo que hizo? ¿Sacrificó al hijo O al carnero? Entonces Cuando le dice Por cuanto hiciste esto ¿Qué es esto? ¿El hijo o el carnero? Ay vaya hombre Mire No son grandes revelaciones Solo hay que saber leer ¿Me explico? No es así que Ala no entiendo No hombre Hay que leer Por cuanto hiciste esto Y no me rehusaste Tu hijo Tu único hijo Por cuanto No me rehusaste Lo que te pedí Pero me diste Lo que no Te pedí De cierto Te bendeciré Y multiplicaré Tu descendencia Como las estrellas Del cielo Como la arena Que está A la orilla Del mar Y tu descendencia Poseerá las puertas De sus enemigos ¿Qué promovió David? ¿Lo que le ordenaron? ¿O lo que nadie le pidió? ¿Qué provocó a Dios Bendecir a Abraham? ¿Que le diera el hijo? ¿O que habiéndole dicho Ya no me des a tu hijo De todas maneras Le dio un carnero? ¿Qué le pidió Dios A Abraham? El hijo ¿Y qué le dio Dios Abraham a Dios? El carnero Él dijo Ah donde está No penece Yo de aquí no me bajo Sin darle algo a Dios Ay carnerito Mal parqueado Te encontré Vení para acá Y lo sacrifica Y dice Dios Ey 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 Por cuanto me sacrificaste El carnero Que nunca te pedí Y no me negaste Lo que te pedí De cierto Te juro Que te voy a bendecir Y te voy a multiplicar Pero si Abraham Se baja sin sacrificar nada Dios no le dice eso Y si David regresa Habiendo obedecido al papá Sin la cabeza de Goliat Tampoco lo promueven a Rey No quieres entender Que tu promoción Está en hacer Lo que nadie te pide En lo que nadie te ordena Pero la gente que hace Más allá de lo que le ordenan No es subjetiva Es objetiva Los subjetivos Siempre encuentran una excusa Para no hacer Ni lo que les piden La subjetividad Es una maldición Está en contra De toda promoción Aún entre los seres humanos No podemos ser promovidos Por Dios Si somos subjetivos Somos promovidos por Dios Cuando somos que Objetivos Objetividad Está bien Está bien que me digas Que me amas Diez veces diarias Pero por favor Amame Y si te amo No pidas que te tenga Que decir Diez veces diarias Que te amo Leé el amor Te falta algo Mire las mujeres Siempre Quieren un hombre Responsable ¿Verdad que si o no? Siempre oran Por uno responsable Y entonces aparece Un responsable Que en lugar de llegar A las cinco de la tarde Del trabajo Llega a las siete De la noche Porque se quedó Trabajando más Porque le está pidiendo Una casa La mujer quiere una casa Llega a las siete ¿Por qué venís tarde? Porque hay mucha competencia Dentro de la compañía Si no me quedo Hasta las siete Otro se queda Y cuando tengan Que despedirme Van a despedir a mí Y cuando tengan Que promueverla Vamos a promuever al otro Si no nos queremos Quedar sin trabajo Tengo que trabajar más Deberías de venir Más temprano Mañana vengo a las cuatro A los dos meses Me despidieron ¿Por qué te despidieron? Irresponsable Ya saben Cuando empieza la discusión Usted hace caso Que está frente a un oso Feroz Y se hace el muerto Hasta que se vaya Ya está tranquilo Esa es una buena técnica Créamelo Yo ya me decía Ser el muerto De todos lados O sea yo me tiro ¿Se recuerdan Que a Moisés Dios le pidió Que le hiciera un templo El famoso templo Del tabernáculo En Éxodo capítulo 25 Le dice todo De qué piedras De qué tela Y todo Y en el verso 8 dice Y harán un santuario Para mí Y habitaré En medio de ellos Conforme a todo Lo que yo te muestre El diseño del tabernáculo Y el diseño De todos sus utensilios Así lo haréis Lo hizo como Se lo pidieron ¿Sí? David Primera de Reyes 8.17 Dice así Y David mi padre Dice Salomón Tuvo en su corazón Edificar casa Al nombre de Jehová Dios de Israel ¿Se lo pidió Dios? No Pero Jehová dijo A David mi padre Cuanto haber tenido En tu corazón Edificar casa Mi nombre Bien has hecho En tener Tal deseo El templo Que Dios pidió El de Moisés El templo Que alguien le ofreció El de Salomón Ahora David No sabía Lo que estaba haciendo Pero de ese templo Solo queda una muralla De sus atrios O de sus jardines Se llama El muro de los Lamentos Que es lo que sostiene A la nación de Israel Hasta el día de hoy Israel se sostiene Por el turismo ¿Y qué va la gente A ver a Israel? El muro de los talentos Y la tumba vacía De nuestro Señor Jesucristo Ahora escucha acá Escucha acá Hay una cosa Que es importante Líderes Que nuestros hijos Sepan que hablamos Con Dios ¿Ah? Porque Salomón dijo Mi padre David Tuvo en su corazón Hacer un templo Al Señor El hijo Sabía el deseo Del papá Y el hijo Sabía Lo que Jehová Le había hablado Al papá Y le dijo Que buen deseo Has tenido En tu corazón David Pero después le dice Pero te cuento Que no me lo vas A poder hacer tú ¿Y por qué? Porque has derramado Mucha sangre Pero lo va a hacer Tu hijo Entonces David Se pudo haber frustrado Y decir Que mi hijo Haga lo que sea No Dice que trajo Todas las riquezas Las puso en manos De Salomón Y le dijo Y tú añadirás Porque el palacio Así le llamaba El templo El palacio Digan todos palacio El palacio No es para hombre Es para Dios Le dijo Objetivos Y Dios le dio El gobierno De más paz A Salomón Que ha tenido Israel En toda su historia ¿Qué es lo que te quiero decir? Es que el templo Que no pidió Es el que hasta hoy Bendice a Israel No el templo Que él pidió Sino el que no pidió Cuando nosotros Empezamos a construir El primer templo A mí se me apareció La silueta Del señor En mi dormitorio Y me dijo Ve Y construye Compra la tierra Y construye Y yo le dije Si Cuando le quise preguntar ¿Con qué querés Que lo haga? Se desapareció Y yo dije Ah ¿Y ahora qué hago? Voy a cumplir La orden Entonces fui Y dije Señor ¿Cómo voy a hacer? Fue el año 1999 En mayo Comencé Las noches De gloria En Quito Ecuador En julio Empecé a construir En octubre Lancé El primer programa De televisión Como no teníamos Televisión Tuve que comprar Equipo de televisión Y empezar a construir No teníamos dinero Ni para poner Los cimientos Los pilotes Nosotros tuvimos Que pilotear El templo Porque era Muy fangoso El terreno Ocho metros De profundidad Entonces como no Teníamos dinero Para parar la empresa Contraté gente Que hace pozos Y la gente Que hacía los pozos Fue la que hizo Los agujeros Mientras otros Ponían el hierro Y lo metían Le digo Señor ¿Con qué querés Que te lo haga? Y el señor Me dijo Haz todo Hazlo todo Hazlo bello Yo voy a proveer todo Y me dijo Cuando tú termines Tendrás en las cuentas Lo mismo que tenías Cuando comenzaste Porque voy a proveer todo El día que inauguré Dos años Dos meses después Llamé al contador Le dije ¿Cuánto hay en la cuenta? Y me dijo Cabal lo que había Cuando empecé Le dije Señor Cumpliste tu palabra Mira voy a terminar ahora Que alguien venga al piano Jesús ¿Con qué nos salvó Jesús? ¿Qué derramó? Su sangre Pero mira Juan 19.33 ¿Qué dice? Juan 19.33 Mas cuando llegaron a Jesús Como le vieron ya muerto No le quebraron las piernas Pero uno de los soldados Le abrió el costado Con una lanza Y al instante salió sangre Lo último Y agua ¿Qué fue lo que se necesitó Para salvarnos? La sangre Pero usted sabe Cuando sale agua Cuando ya no hay más sangre O sea Jesús derramó Toda su sangre Y encima de eso Derramó su agua Le pidieron la sangre Aleluya Pero también dio el agua Cuando se junta Jesús Con una mujer Le dice No es bueno Le dice Dios a mí no me envió Sino a las ovejas Perdidas De Israel ¿A quién lo envió Dios? A las ovejas ¿De dónde? ¿Ustedes son judíos? ¿Son chilenos? Muy bien Si Jesús Le hubiera obedecido Al Padre Exactamente lo que le dijo Los chilenos Y guatemaltecos No seríamos salvos Pero cuando los judíos No quisieron Dice A todos los que quieren A los que creen A los que lo reciben Les da poder De ser hechos hijos de Dios Entonces en el cielo En el cielo Cuando alguien entra Le dice ¿Cómo te llamas? Salomón Ah eres del pueblo judío Exactamente Eres Salomón Pero de repente ¿Cómo te llamas? Enrique ¿Y qué vas a entrar al cielo? Al tiro nomás Claro que entro Pero tú no eres judío No, no Yo soy chileno Ah sos chileno ¿Y vos por qué vas a entrar? No sé Pero si a Jesús Lo enviaron por los judíos Sí, pero lo enviaron por los judíos Y además se trajo a los gentiles ¿Qué quiere que haga? Los gentiles somos tan salvos Como los judíos Sin ser judíos Muy bien ¿Qué creen que promovió A Jesús hasta los cielos? ¿Salvar a los judíos? ¿O salvar a los que nunca le pidió Dios que los salvara? En otras palabras Si Jesús hubiera hecho solo lo que le mandan Hubiera sido un siervo inútil Pero Jesús fue un siervo útil Y dijo Me pediste a los judíos Y también te traje a los chilenos Tú no encuentras una escritura Donde el Padre le haya dicho Tráeme a los gentiles Nunca Jesús nunca fue subjetivo Fue objetivo La pregunta es ¿Serán ustedes objetivos? ¿O seguirán siendo subjetivos? ¿Qué escogemos? Pregunto ahora ¿Nos lo tiene que decir todo Dios? ¿Nos tiene que pedir todo Dios? ¿No? ¿Tú crees que a ti te promueve el diezmo o la ofrenda? ¡Claro! Porque el diezmo es igual para todos Lo que nos diferencia es la ofrenda Lo que nos hace diferentes es la ofrenda No el diezmo El diezmo es todos igual La décima parte Pero hay quienes dicen Esto no es suficiente Para darle al que me salvo Y quiero darle más a Dios La iglesia de Macedonia Y si ustedes saben la gracia Que Dios le dio a la iglesia en Macedonia Que de su profunda pobreza Y en su tribulación Nos rogaron Que los dejáramos ofrendar Estaban tan pobres Que nadie les pidió nada Pero ellos no dejaron Que el apóstol les pidiera algo Ellos dijeron Nosotros lo queremos hacer Y lo queremos dar Yo no sé si este templo Se los pidió Dios o no Pastor Chaparro Pero si en tu corazón Está el deseo De hacer otro Y hacerlo mejor un día No lo piensen dos veces Háganlo ¿Crees que sí? Dale un fuerte aplauso al Señor Una cosa te puedo asegurar Que si es a ti Al que Dios va a usar Para construirlo Es a ti Al que Dios Le va a mandar los recursos Si quieres ser instrumento Para eso Dios te va a usar Para eso Y Dios te habrá De dar para eso Y siempre que Dios Da para la obra Siempre le queda mucho Al pueblo Amén Ponte de pie Vamos a orar No espere Que el pastor Le diga Sirva Mire pues Vamos a Dice Vamos a tener una noche Para los voluntarios Los que quieran servir Y cuando uno mira Los pocos que llegan Dice Hay que poca voluntad En la iglesia Eso frustra Frustra Yo le pregunté A la iglesia un día Yo soy menos loco Como usted ya se dio cuenta Y le pregunté A la iglesia un día ¿Quién tiene más necesidad De venir el domingo? ¿Usted o yo? Yo ya me sé la Biblia Tengo 30 años De buen matrimonio Cuatro hijos Dos nietos Todos sirviendo y predicando Yo me puedo caer En mi casa Si quiero Usted es el que más necesidad Tiene de venir A recibir la bendición La palabra En sus pastores Hay una autoridad delegada Que para poderles bendecir Vengan con buen ánimo Con buena actitud Corazón abierto Mente abierta Decir ¿Por qué? Porque en la Biblia Te encontrás pensamientos Que no te encontrás En la calle Como los que les di hoy Levanta las manos Al cielo Y di conmigo Señor Voy a hacer lo que digas Y aún lo que no digas Te daré lo que pides Y aún lo que no pides Mi promoción Mi promoción Está en hacer más De lo que me ordenas De lo que me ordenas Yo confieso Yo declaro Que seré un siervo útil Capaz De hacer más De lo que se ordena En mi trabajo Daré más horas De las que me pagan Y haré la diferencia Y haré la diferencia Siendo la sal Y siendo la luz En ese lugar En el nombre de Jesús Esta iglesia Seremos una iglesia Seremos una iglesia Que irá adelante Haciendo más De lo que Jesús Nos ordena Amén 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 Dale un fuerte aplauso Al Señor Te necesito Más que el día de ayer Te necesito Más de lo que puedo expresar Te necesito Dios, pues solo tú eres mi Dios Más que a mi respirar, más que a mi canción Más que a un latín Vamos, levanta tus manos Más de gloria, más y solo junto a ti Yo quiero estar, pues no quiero más Volver a ser lo que antes fui Te necesito Más que el día de ayer Oh si mi Dios, más lo que puedo expresar Te necesito Dios, pues solo tú eres mi Dios Más que a mi respirar, más que a mi canción Más que a un latín Dice la Rey, más que a nadie más Y solo junto a ti Y de tu corazón Yo quiero estar Pues no quiero más Volver a ser Lo que antes fui Te necesito Oh si mi Dios, más que el día de ayer Oh si mi Dios, más lo que puedo expresar Te necesito Te necesito Dios, pues solo tú Tú eres mi Dios Ahora le decimos Te damos Adiós 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 Te alabamos hoy Señor Jesús Te damos a ti Señor Señor Te damos, te entregamos Con tu corazón alabanza Y el amor Con tu corazón alabanza Oh si Señor Te entregamos Nuestra alabanza Adoración, admiración A ti Señor Más que a mi respiro Más que con mi canción Más que a nada más Te necesito Señor Vamos levanta tu voz En esta linda tarde Oh si Señor Te necesitamos Te anhelamos Anhelamos Estar en tu presencia Oh Cerca, cerca, cerca Cerca De tu corazón Señor En los atrios En los atrios A los pies A los pies A los pies De mi salvador Oh Rendidos Rendidos Jesús Mostrados A los pies El que me llama El que me llama A los pies El que me salvó Jesús 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 Yeah Yeah Oh Iglesia levanta tus manos al cielo Aleluya Oh si El Cordero 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 de Dios Jesús Si Señor Haremos No solo lo que nos pida sino más Señor No necesariamente nos tienes que decir Que levantemos nuestras manos Que levantemos nuestra voz Hay un grito Señor de júbilo De alabanza, de gratitud Que nace en esta tarde Hay un grito de esperanza Que sale en esta tarde Hay un corazón regocijado Oh Rey Oh mi Amado No necesitamos que nos digas Cuanto tú anhelas Que te adoremos Que te exaltemos Que la vemos tu nombre No lo necesitas decir Hay un cántico de gratitud Que nace de lo más profundo Dile conmigo Te necesito Más que el día de ayer Más lo que puedo es Te necesito Dios Pues solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Te damos Adiós Dios La mejor adoración Te alabamos Hoy Señor Jesús Te damos Adiós Dios La mejor adoración Te alabamos Hoy Señor Te damos Adiós Dios Te alabamos Hoy Señor Te amamos Te deseamos Y te cantamos Rey Más que a mí Más que a mí Respira Más que a mí Canción Más que a nada más Te necesito Señor Vamos levanta tu voz Aleluya Levanta un cántico De gratitud Al Padre Él es Oh Si Señor Sí, Señor Oh, Jesús Por encima de él nadie un paso dio Que en el mundo olvidó Lloró lágrimas de un fiel El cielo y tierra movió Entró en la historia de la humanidad Y fue un capítulo aparte Antes y después Principio y fin Piedra de la esquina Colar Único y verdadero Último y primero Ha pagado el precio por mis pecados Traicionado, traspasado, crucificado El Rey Despojado de gloria en un cuerpo mortal Para hacerme inmortal Su gloria trascende lo que es natural Sus ojos son fuego, consumen el mal Y en su postre está escrito Que Él es Rey de Reyes Señor de señores Adorar Exhalar Digno de abrir el libro Y de salvar los sellos Solo es Él Solo es Él Espíritu Santo Haz arder en mí La presencia de Jesús La dice David Santo y temible Justo y fiel Vamos Chile dale un fuerte grito de victoria Al Cordero Absoluto, exaltado Él es Señor León, imposible Campeón de juda Su ADN tiene los misterios de Dios Extraordinario Él no hay defecto Deseado de naciones Él es príncipe del cielo Luz de la mañana De salvar el nombre Exaltado 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 Digno de abrir el libro Y de sacar los sellos Solo es Él Solo es Él Espíritu Santo Haz arder en mí La presencia de Jesús Díselo conmigo Él es justo y bien Amará Dios Exaltado Díselo conmigo Díselo conmigo Y de sacar los sellos Díselo conmigo Díselo conmigo Él es justo y bien Díselo conmigo Díselo conmigo Díselo conmigo Adorar 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 Recibe la gloria Señor Dios te bendiga Dios te guarde Señor haga resplandecer sobre ti su rostro Wow Quiero que levanten sus manos por favor Quiero que adoremos un minuto Donde hay dos o tres congregados en su nombre El Señor está ahí Te adoramos a ti Señor Gracias por tu presencia en esta mañana Por tu palabra Señor Muchas gracias Muchas gracias Señor Recibimos de ti en esta mañana Ponemos nuestra copa hacia arriba para que tu la llenes Señor Llénala de aceite Llena nuestras copas Señor Que este domingo sea diferente Señor Que cuando almorcemos sea diferente En el nombre de Jesús Te adoramos Señor Aleluya Aleluya Y quiero levantar mis manos Y quiero levantar mis manos Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Padre solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración Hijo de Dios Hijo de Dios Recibeos Recibeos Toda la gloria Toda la gloria La honra y honor Toda la gloria Y quiero levantar mis manos Y quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Y Padre solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración Hijo de Dios Y recibe hoy Y toda la gloria Y toda la gloria La honra y honor Hijo de Dios Y recibe hoy Y toda la gloria Y toda la gloria La honra y honor Y aleluya 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 Como levanta tus manos al cielo Y Aleluya 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 ¡Gracias! 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 Vamos, cántaselo al Rey Y aleluya Y aleluya Y aleluya Y aleluya Dios nos bendiga